¿Qué pasa sinvergüenza? ¿Qué os ha salido en el sobre de 10 más 85? A mí os lo cuento enseguida porque lo vamos a abrir, pero primero vamos a abrir un sobre jumbo de jugadores, además ya sabéis que esta semanita os recomiendo que esperéis al domingo a jugar FUT Champions por el tema de los quali, están los proplayers, los fanboys jugando, están súper mal los servidores, yo gané un partido, he perdido otro, quería tener el resumen para hoy, así que no es posible, voy a abrir esto y mañana tenéis el resumen de FUT Champions, lo jugaré el domingo porque no hay otra forma de jugar y además algún una variante de la táctica, voy a traer una táctica para la gente que me ha preguntado, con 3 defensas y además otra para jugar dominando el juego, hay mucha gente que no le gusta jugar al meta del juego, le gusta dominar más, así que voy a traer una táctica para cada jugador, ¿vale? para varios tipos de jugadores dentro de que funcione a la hora de darle, así que vamos con el sobre jumbo de jugadores único, 24, esto es de hitos, así que espero que esté un poquito nerfeado evento, segundo equipo de Futur Star, nerfeadísimo, un medio 84 asegurado y me va a tocar un medio 84, deslice este, claro que sí menudo nerfeo tío, bueno por lo menos tengo aquí bastantes, medio 84, medio 83, medio 80 y bueno, más o menos, ¿no? un sobre que es gratis, pero bueno, tampoco se le puede pedir mucho vamos a ver en el sobre de más 85, ha bajado todo un montón, la gente que no lo sepa, en plan rapidito, mañana Neymar flashback, SBC, si tenéis el Neymar de oro que sepáis que está bajando de precio por eso y algunas cositas más que os traeré un vídeo porque si no aquí no pega mucho decirlo, ¿vale? así que vamos con el sobre de 10 jugadores únicos, hay 3 jugadores que son muy buenos, a ver si tenemos suerte estoy nervioso, camina, no es Futur Star, media 90 Ter Stegen no hay un Neymar, no hay un Messi, no hay un Cristiano no hay un Ginola, no hay nada de esto y no lo puedo vender tampoco, tío, es que Sala, por ejemplo, y Bandai más o menos vale en pasta, pero vaya F, vaya puta F, tío un media 90 para SBC, media 81 SBC, todos son para SBC y Di María yo lo tengo, porque no me sale como repetido Di María dos media 85, la verdad que bastante F, tío no sé, no sé vosotros qué pensáis, yo creo que bastante F, ¿no? pleno evento y tal lo veo un poquito flojete lo veo un poquito flojete la verdad que esperaba que me tocara por lo menos un Futur Star pero parece que estamos pagando a los jugadores que no me ha aprovechado el boot de la recompensa de Rival Infinita parece que estamos pagando ahora la nerfeada de los sobres esto no puede ser, tío, un sobre de 10 jugadores más 85 a esta altura de juego, yo que sé Bandai, por ejemplo es totalmente inutilizable ya con una aceleración de 66 ala de revulsivo quizá lo puede utilizar pero este es bastante malete Ramos tampoco es que sea muy bueno prácticamente sala un poco de revulsivo y el otro carnet de cañón de SBC, bueno pues tenemos aquí casi casi un icono, más o menos, bueno pues iremos a por un icono, no haremos algún SBC de icono o el Neymar Floppa que mañana veremos me lo haré si tiene 5 de pierna mala, como tenga 4 de pierna mala no me lo hago y te recomiendo lo mismo porque el oro con 5 de pierna mala y un poquito menos de ritmo metiéndole un cazador no hay mucha diferencia y cuando te aburra lo puedes vender, el Neymar Floppa no, así que nada F total ningún tipo de jugador top aquí del evento y mucho menos de los mejores que tampoco me ha tocado ningún jugador usable de tipo Neymar, Cristiano o Messi, así que nada una F gigante en el chat por mí y espero que tengáis más suerte vosotros